Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy quiero compartir con ustedes la elaboración de un empaque de regalo. Vamos a elaborar, vamos a borrar esta caja y la vamos a complementar con esta que ya hemos empacado previamente. Luego vamos a realizar un moño de cinta papel acompañado de un hermoso tour. Espero que sea de su agrado y que se queden con nosotros en el canal. Vamos a empacar esta caja, pero antes vamos a tener en cuenta que debemos tener un área cubierta, a esta altura. Lo mismo para este lado, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Cuando nos queda este excedente, vamos a cortarlo de la siguiente forma. Vamos a realizar dos formas de empacar esta caja. Entonces la primera desde la siguiente. En el momento en la siguiente. Ahora vamos a hacerlo de la siguiente forma. Ya tenemos esta donde doblamos bien los laterales. Y esta simplemente doblamos de la parte superior hacia la inferior. Luego de colocar la primera cinta funcia vamos a colocar esta de tono morado y le vamos a dar la vuelta de la misma forma que hicimos con la primera. Vamos a cortar. Una cinta más pequeña y acá nos va a quedar bien templadita. Ahora colocamos nuevamente esta funcia. Hacemos el mismo procedimiento. Las cintas pueden ir de los colores de preferencia aunque me gusta llevar un poco los tonos del papel. Acá estamos trabajando un tono metalizado con estampado y un tono neutro que nos va a permitir que el moño resalte con mayor facilidad. Vamos a colocar esta de esta forma porque vamos a traerla cruzada. Así. Vamos. 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 y así vamos jugando con las cintas para que vaya teniendo un mejor acabado esta es una cinta mucho más pequeña esta es de 2 centímetros aproximadamente entonces lo vamos a medir 2, 4, 6 vamos a dejar un poquito de manera que nos queden las colitas vemos entonces acá 6 metros y vamos a empezar a medir y así me gusta tener como una idea que tanto volumen me va a dar el moño entonces eso nos puede permitir ver que tanto voy a cubrir y no nos enredamos saber más o menos cuántos metros lleva o si lo puse muy pequeño o si lo puse muy grande entonces recomiendo mucho que primero no lo midas y vas aflojando a medida que vayas viendo cómo te está quedando de suelto el moño para que las orejitas queden bien hechas recuerda que en algunos de los videos anteriores tenemos ya el paso a paso del moño pompón para que le puedas visitar nuevamente nuestro canal y perfecciones el moño pompón de cinta por fina vamos a hacer un corte en v vamos a hacer un corte en v vamos a hacer un corte en v para ellos necesitamos unas buenas tijeras que nos permitan hacer este corte hacemos el 8 vuelvo y les repito este moño está en uno de nuestros videos para que te acerque si lo vayas organizando mucho más pulido amarramos muy bien y bajamos estas pulidas después de tener este paso vamos a sacarle estas pestañitas en diagonal no importa que meto las tijeras la punta de las tijeras y lo corto en diagonal lo ayudo un poquito evita al máximo hacer este procedimiento porque van a quedar los moños muy los flequillos muy fuertes y no van a quedar muy estéticos entonces simplemente con el dedito lo ayudas y lo levantas un poco así nos va quedando bajo estas paticas muy importantes que este sea nuestro punto de apoyo y empezamos a abrirlo giramos nuevamente y hacemos presión recuerden con estos dos dedos acá y este es el que nos va a permitir deslizar cada pétalo mírenme estos dos y este está adentro para poder montarse encima de los otros pétalos no es necesario atornillar porque ya el moño lo permite de acuerdo al corte que hicimos inicialmente al formar el otro así nos va dando el volumen que queremos para este moño bajamos las paticas y miren como queda de hermoso bajamos los pétalos y vemos como el tamaño de este moño es perfecto para las cajas que estamos decorando vamos a ponerle también un adorno con este tul es un tul mirellado lo vamos a recortar acá estos son adornos o complementos que le podemos hacer a los empaques para que tengan más volumen fue uno de los detalles que más pusimos en la temporada navideña y gustó bastante vamos a dejarlo de este tamaño y este otro y con este hilo recogemos este y recogemos este otro cortamos el encendio cortamos el encendio lo vamos a colocar acá vamos a colocar el moño vamos a colocar un poquito de silicona y aprovechamos para pulir estas puntitas y vamos a colocar el tul y vamos a colocar el tul y vamos a colocar el tul un poquito y un poquito y y y y y y y y y de esta forma hemos terminado con un empaque de regalo en dos tipos de papel, uno metalizado o estampado y el otro unicolor este adorno que nos permite también darle más realce al moño y ser el protagonista de este hermoso empaque bueno amigos espero haya sido de su agrado, que sea práctico para todas sus tiendas de regalo para que obsequies también a todas tus familias y amigos no olviden suscribirse a nuestro canal, visitarnos en nuestras redes sociales como instagram, facebook y pinterest ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!